Bueno, a ti te dan esto, ¿vale? ¿Cómo lo resuelve? Yo lo voy a hacer por Gauss Resta esta menos esta ¿De qué edad? Bueno, pues cuando en un sistema te queda una fila como esta El sistema es incompatible, no tiene solución ¿Vale? Si es la interpretación geométrica, como estáis viendo ahí Si no tiene solución es que son Tres planos que no se cortan nunca ¿Vale? Nada más que ves esto, tú ves que X más Y más Z tiene que ser 0 Y X más Y más Z tiene que ser 6 Eso es imposible No puedes sumar a la vez, 0 y 6 Imposible